Nuestro amor, te prometo que para ti será mi corazón Te prometo que juntos enfrentaremos lo peor Hoy declaro que eres mi bendición, somos tú y yo Eres mi bendición Tu luz alrededor, tu sonrisa me convenció Y tus ojos divinos me llenaron de ilusión Quiero andar contigo Y tus ojos divinos me llenaron de ilusión Y tus ojos divinos me llenaron de ilusión